tema de salud chileno. Carolina es ingeniero comercial y magistra en economía, menciones políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa. También ella es máster en políticas sociales de London School, en términos de su, tiene una vasta experiencia laboral, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas de Salud en la Universidad San Sebastián. También asesora de presidencia en el cargo de análisis y apoyo y desarrollo y implementación de políticas públicas en el área social y en particular en el sector salud. También ha tenido la jefatura en el área de salud de centro de estudios públicos, coordinadora de equipo transversal para la elaboración de propuestas de salud en 2017, en conjunto con la Escuela de Salud Pública y la Universidad de Chile. También ha participado como asesora de gabinete y subsecretario y ministro del Ministerio de Educación, investigadora de programa social de libertad y desarrollo, entre otras vastas actividades que Carolina ha desarrollado en el contexto de su desarrollo, de su carrera profesional. Carolina, agradecemos en nombre del Magister de Gestión del Sistema de Salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, le agradece el espacio y el tiempo que nos ha dado, que nos va a dar a través de esta conferencia, que sin duda será un aporte significativo en la formación de nuestros estudiantes, que están algunos iniciando el Magister de Gestión del Sistema de Salud y otros ya, mañana, están algunos ya iniciando el proceso de defensa de sus trabajos de grado. Entonces estamos con una generación, estamos culminando el proceso de formación. Carolina, agradecemos su tiempo y yo le doy la palabra para que usted pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, Sandra. Primero que todo agradecerte a ti que me contactaste y me invitaste, un honor poder participar en el Magister y obviamente compartiendo mi experiencia. Yo no soy doctora, me pusiste ahí doctora, me subiste de categoría. No, no estoy, no llego a tanto. No, así que no, te agradezco y bueno, y a todos ustedes por estar un viernes, le preguntaba a Sandra si era ahora todos los viernes, porque me imagino un viernes de la tarde agotado su trabajo, venir a estudiar y a escuchar, obviamente es un esfuerzo, así que gracias a todos yo quiero compartir una presentación. Por favor, siéntase en la libertad, no veo a nadie con pantalla, pero si alguien quiere hablar, siéntase con la libertad de interrumpir, comentar, preguntar, la idea es un poco intercambiar experiencias. Usted tiene una experiencia que a mí, yo siempre siento que salgo ganando de todas estas experiencias porque comparto o me llevo experiencias que son importantes porque ustedes las viven diario vivir, digamos en su trabajo, en este caso más encima en un lugar donde yo no vivo, que me queda lejos, por lo tanto conocer otras realidades también es súper importante y poder compartir, digamos, las distintas experiencias. Mi idea hoy día, no sé si ahí pueden ver la pantalla. Sí, se ve muy bien, Carolina. Perfecto. Quería compartir un poco con ustedes algunas reflexiones respecto de los desafíos de la gobernanza del sistema de salud. Estamos en un momento muy relevante, todos los días de este año, digamos, han pasado cosas importantes en términos de, que afectan, digamos, al sistema de salud. Hay una discusión de un proyecto de ley, ¿cierto? A consecuencia de un fallo del tribunal, de los tribunales respecto de las alzas, perdón, de la tabla de factores, del caso de la ISAPER, pero que por su magnitud afecta todo el sistema de salud. Por lo tanto, yo creo que también este es un momento interesante de analizar y de pensar realmente qué cambios necesita nuestro sistema de salud. Pocas veces hay oportunidades de hacer reformas en salud. Las reformas en salud, las grandes reformas, los cambios importantes son escasos. Ocurren porque quedó una catástrofe o porque lograron todos los actores ponerse de acuerdo y eso pasa muy poco. Y quizás ahora es uno de esos momentos, así que interesante también poder compartir con ustedes las experiencias. Mi idea es dividir la presentación principalmente en dos. El resumen y comentarios finales es una reflexión muy menor. De, en primer lugar, describir y analizar críticamente la gobernanza de nuestro sistema de salud. Voy a ir por funciones del sistema, ¿cierto? La rectoría, el financiamiento y la prestación. Para luego poder conversar un poco sobre las propuestas o cómo podríamos mejorar esos déficits que se detectan en el análisis crítico. ¿Y qué es lo que me motiva? Yo he estudiado y he, digamos, participado en comisiones y en análisis hemos escrito estudios y trabajos sobre justamente la gobernanza, porque creo que es muy importante, y yo como economista, digamos, tengo esa mirada también de cómo hacer un buen uso de los recursos, de la importancia de la escasez, y por lo tanto, como los recursos son escasos, ¿cierto? Dónde ir, o cómo mejor usar nuestros recursos, en este caso, en el sistema de salud. Y eso es un poco lo que nos motiva también donde yo trabajo, en el Instituto de Políticas Públicas de Salud en la Universidad San Sebastián. Y lo que nosotros vemos, y ustedes obviamente lo tienen que haber también estudiado y trabajado y vivido, digamos, diariamente, respecto a que el gasto en salud, o los recursos destinados a salud han crecido sustancialmente, de hecho es uno de los sectores que más ha crecido en el presupuesto público. Y ha crecido crecientemente, o sea, ha crecido, ¿cierto? Más que lo que crece, por ejemplo, nuestro ingreso como país, más de lo que crece el Producto Interno Bruto. Pero cuando uno ve la producción, en este caso estoy tomándome los datos de un trabajo de este año, de académicos de la Universidad Andrés Bello, ellos lo que hacen es calcular la productividad sobre la dotación, y en este caso que en la dotación está medida como, ¿cierto? La cantidad de personas trabajando en el sector salud, que es la línea verde, y cuántas, cuánto producen, entonces, esas personas, pensando en las prestaciones totales, cada año, dado el aumento del gasto. Y lo que uno puede ver es que la productividad se ha mantenido relativamente estable, incluso en algunos casos ha disminuido. Entonces, la eficiencia del gasto como un todo, que es otro índice que usan, la línea naranja acá, de hecho ha disminuido. Uno ve que la producción total, la producción total, crece poco, el gasto crece mucho, los recursos destinados a la salud, en este caso personal de la salud, también crece, pero no así la producción, es decir, hay una como desacople entre cuánto crece el gasto y cómo usamos esos recursos. Entonces, por eso es que es tan importante decir, bueno, en realidad en salud ya hemos gastado harto, hemos crecido y aumentado en la inversión que destinamos a la salud, al sector salud, a niveles de los países de la OCDE, no en términos absolutos, sino en términos relativos, y ya estamos gastando más de un 9% del Producto Interno Bruto en Salud, que es más que el promedio de los países que pertenecen a la OCDE, países desarrollados. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un problema de gasto, sino que estamos hablando, o de falta de recursos, sino que estamos hablando de cómo gastar, o cómo hacer un mejor uso de los recursos, y por eso es que la gobernanza, el cómo se usan los recursos, las reglas del juego cobran mucho sentido, sobre todo a estas alturas, comillas, del partido. ¿Y por qué? ¿Qué otra cosa nos motiva? Bueno, que efectivamente esto se refleja en lo que la población opina. Este aumento del gasto no mejora las expectativas de las personas o su satisfacción en relación con la salud. Acá pongo el índice que va, que realiza también la Universidad Andrés Bellos del año 2010, donde miden, le piden a las personas que le pongan notas, ¿cierto? Al sistema de salud. Del uno al siete. Estoy haciendo el uno el más malo y el siete el mejor. ¿Qué nota le pone usted al sistema de salud? La verdad es que nunca hemos pasado el cuatro, nunca hemos llegado siquiera al cuatro. Entonces, la población tampoco está contenta a pesar de estos esfuerzos que como país hace. Entonces, aquí es cuando uno entra, digamos, más en el detalle y dice, en realidad, es cierto que en algún momento faltaban recursos, es cierto que en un momento había una discusión de que en realidad eran los recursos o era el uso de los recursos. Hoy día ya estamos un poco más claros de que no es solo, cierto, más ingresos, más más dinero, sino que también necesitamos ver cómo lo estamos gastando y ver entonces cómo las reglas o la gobernanza, y aquí es donde me meto y engancho con con el tema que nos convoca hoy, cómo entonces estas reglas del juego, cierto, que son todas las decisiones que tienen que tomar quienes están relacionados con el mundo de la salud, aportan o no, cierto, a un mejor uso de los recursos o al logro de los objetivos del sistema de salud. Entonces, el foco de la presentación va a estar en la forma organizacional y las relaciones, cierto, entre las instituciones involucradas en el sistema de salud. Déjenme cerrar ahí. Ahí. Y, sobre todo, considerando que los sistemas de salud tienen un objetivo, los sistemas de salud, considerando como todas las actividades cuyo principal propósito es promover, mantener o restaurar la salud, tienen como objetivo, cierto, la cobertura universal. Si la describe a ese principio de que lo que buscamos es que todas las personas puedan acceder a los servicios de salud que requieren, con una calidad mínima, de manera oportuna, y sin que ello les implique un problema financiero. Eso, entonces, es lo que uno tiene que mantener en mente cuando está pensando en cómo el sistema nos empuja hacia eso, cierto, a lograr que todas las personas tengan los servicios de salud que necesitan, de manera, con una calidad mínima, con la oportunidad, cierto, la oportunidad es un tema en nuestro sistema de salud, o la falta de oportunidad en términos de las listas de espera y los tiempos de espera, y todo ello sin que además tengamos que hacer un gasto bolsillo tan catastrófico que nos deje, cierto, pasando problemas financieros. Entonces, ¿cómo lo voy a enfocar? Y si bien esta es una clase, entre comillas, densa, porque nos vamos a, me pidieron meterme en un tema que es complejo, cierto, lo que es la gobernanza, vamos a enfocarlo en cómo funciona, cuáles son las reglas, cierto, que aplican a los tres niveles o a las tres funciones que tienen los sistemas de salud. En primer lugar, tenemos la rectoría, cierto, de la primera función de salud es justamente dictar las reglas en general de todo el sistema y fiscalizar que se cumplan. Luego tenemos la función de financiamiento, la recaudación y la compra de servicios, y finalmente tenemos los servicios mismos, la producción o la prestación. Entonces, tomando esas tres funciones, para objeto de organizar un poco la clase, me atrevo a compartir con usted un poco estas reflexiones respecto de de cómo estamos, cómo son nuestras reglas del juego, cierto, cómo son la, cómo funciona la gobernanza en cada uno de estas funciones. A grandes rasgos, y esto ustedes solo para repasar, porque obviamente es algo que para ustedes es muy familiar, nosotros tenemos el nivel de rectoría, cierto, de quien establece las reglas y la supervisión, al Ministerio de Salud, con sus dos subsecretarías, la Ceremi, por cierto, y a su vez tenemos a la Superintendencia de Salud y el Instituto de Salud. En el, en términos, en el nivel de aseguramiento, tenemos un asegurador estatal, FONASA, y por otra parte tenemos aseguradores privados, las ISAPRES, y finalmente, en términos de la provisión, tenemos a los prestadores estatales, cierto, donde tenemos que los servicios de salud, que principalmente están a cargo de la atención más compleja, dependen directamente del Ministerio o de la Subsecretaría de Redes, pero por otra parte, la atención privada depende de los municipios, que son entidades autónomas. Y por el lado de los prestadores privados, tenemos, tenemos ahí diversa, una diversidad grande en cuanto a clínicas, laboratorios, centros de salud, etcétera, que no tienen una coordinación o una mirada más de red, como si se espera que la tenga el sistema público, porque los servicios de salud, si bien no están, no son los administradores, los dueños de la atención primaria, excepto que están en manos principalmente los municipios, si tienen el rol de coordinar la red, independiente que quizás uno puede ser crítico a que lo logren o no, al menos en lo que es la descripción de su cargo, cierto, está este rol de coordinar la red. Entonces, si uno va diseccionando este esquema, digamos, de la organización del sistema de salud, si miramos en primer lugar la rectoría, ¿cómo es la gobernanza? ¿Cuáles son las reglas? Bueno, tenemos un ministerio que es quien está encargado, como en casi la mayoría de los países, cierto, de dictar las normas generales y velar por qué se cumple. ¿Qué es lo que ocurre en general? Bueno, lo que en general puede estar en manos de otras instituciones, su fiscalización, pero en general los ministerios, cierto, lo que hace, o la entidad rectora, lo que hacen es generar las reglas, generar en este caso los estándares, por ejemplo, para la acreditación de los prestadores o la certificación, y en este caso tenemos una cosa extra, porque en general lo que uno espera de la entidad rectora, cierto, es que dicte las normas, vele por su cumplimiento, ejerce las funciones de salud pública, que son hartas, donde está la evaluación, la revisión, cierto, bueno, ustedes las conocen mucho mejor, pero también en el caso de Chile tiene un rol extraordinario, en términos de que también está a cargo de la provisión de los servicios, y por eso esta línea acá, cierto, directa a los servicios de salud, porque nosotros tenemos hoy día alojado en la entidad rectora, que es el Ministerio de Salud, también una patita en la provisión, cierto, que es el nivel, el nivel, el tercer nivel, digamos, en que se podría dividir el sistema de salud. Y en ese sentido, entonces, el Ministerio tiene el rol, a través de su subsecretaría, de generar la coordinación de las redes, de administrar los servicios de salud que a su vez tienen a cargo los, a los hospitales, y determinar también la inversión, infraestructura y equipamiento de los establecimientos de su propia red. Esto es importante, voy a hacer harto énfasis en esta relación, porque de alguna manera dificulta cumplir de manera cabal el rol rector, cierto, el hecho de ser quien dicta las normas y las evalúa, pero a su vez ser quien es la entidad a la que se le aplican esas mismas reglas, y a la misma entidad que tengo que evaluar, o auto evaluarme, esto genera un conflicto de intereses, o un conflicto de, en cuanto a la objetividad que yo puedo tener, al auto evaluarme a mí, o al exigirme a mí mismo, cierto, y las implicancias que eso tiene, por ejemplo, políticas, cierto, nadie quiere auto evaluarse mal porque pertenece a un gobierno en un momento del tiempo, y eso obviamente que no le conviene a la entidad a cargo, dependiente del color político, esto es una situación que ocurre en todos los, en todos los colores políticos, es parte de nuestra institución, digamos, tiene que ver con uno u otro. Entonces, ¿cuál es el principal problema que uno ve en la gobernanza, cierto, respecto a la rectoría o al rol rector, es que el ministerio cumple un rol de juez y parte. ¿Por qué? Porque tiene, tiene a su cargo, cierto, la dictación de las políticas y las normas para todo el país, para todo el país, ahí en eso quiero ser enfática, porque uno esperaría, cierto, que tenga una igualdad, comilla, de trato, con las normas que se le exigen a todos los prestadores, con los derechos que se, que tienen garantizados todas las personas, y por tanto tiene que velar por la salud de todo el país, fiscalizar el cumplimiento de las normas, pero a su vez, está a cargo, cierto, de la administración, comillas, de parte importante de la red pública, de hecho, elige directamente a los directores de los servicios de salud, y, y a quien, asimismo, debe fiscalizar, digamos, de que cumplan con todo lo prometido en términos de, no sé, de los hospitales, de cumplir con sus convenios de desempeño, etcétera, es decir, dicto las políticas, pero a su vez las ejerce. Entonces, se me generan dos como grandes ámbitos de problemas. El primero es justamente porque, al ser juez y parte, es difícil que se autoevalúe objetivamente, o imparcialmente, y genera un trato desigual entre prestadores, esto es una cosa, es lo que le exijo, y que cumplan o no, y esto también ocurre, por ejemplo, en otros ámbitos como la educación, lo que yo le exijo que cumplan mis propios prestadores, o hago vista gorda a algunas cosas, versus lo que le exijo a los prestadores que no dependen de mí. Y aquí tenemos un ámbito en que uno lo puede ver reflejado, y lo voy a ver en la siguiente lámina, donde tenemos déficit. Déficit, por ejemplo, en cuanto a la información sobre el desempeño, en cuanto a las exigencias, en cuanto a las evaluaciones, propiamente tales, y hay poca información justamente porque es difícil y hay pocos incentivos para que el ministerio se autoevalúe. Y por otra parte, otro ámbito de los problemas tiene que ver con, que al ser tan visible, ¿cierto? O sea, es importante para la evaluación de un gobierno, para el desempeño del sistema de salud, este rol prestador que tiene el ministerio, sobre todo porque tiene, es grande la red, ¿cierto? Y atiende, no todas las personas de FONASA se atienden en los prestadores públicos, pero entendiendo que el 80% de la población está adscrito a FONASA, y que una parte importante de ellos se atiende en los prestadores públicos, entonces, obviamente que impacta en cuanto a la evaluación que tiene la población del desempeño, digamos, del ministerio o del gobierno incluso de turno, dado el desempeño en salud. Por lo tanto, es tan importante, digamos, y tan frecuente, por ejemplo, las quejas o la información sobre listas de espera, que se va relegando un poco todo el resto de las labores que tiene que hacer la rectoría o el ministerio de salud, que tienen que ver con sus roles más de salud pública. Y además, politiza un trabajo que debiera ser técnico. ¿En qué sentido? En que al elegir a los encargados de los servicios de salud, no sé si algunos de ustedes trabajan en servicios de salud o en hospitales, al elegirlos cada cuatro años, o al, digamos, esperar al menos un horizonte máximo de cuatro años, y donde el cambio no es por razones técnicas, sino que porque cambia el gobierno y así está diseñado el sistema, lamentablemente no se ha podido mejorar eso desde la alta dirección pública. Entonces, uno esperaría que, no sé, decisiones que pueden tomar más de un plazo de cuatro años no se hagan, o se van dejando de lado, justamente porque los plazos son distintos a los plazos políticos. Y en ese sentido, también, y lo vamos a ver cuando analicemos la parte de prestadores, obstaculiza, digamos, una buena gestión. Solo para, para dejarlo, ustedes pueden revisar después la presentación, aquí uno puede encontrar algunos de los déficits en el rol, en las funciones de salud pública definidas, ¿cierto?, por la OPS, cómo el hecho de tener esta dualidad, ¿cierto?, en la prestación, y además la rectoría, impide tener, por ejemplo, un buen sistema de evaluación, un buen sistema de información, incluso de asignación de recursos y de acceso, ¿cierto?, en el caso de la, de los prestadores, o incluso de las aseguradoras privadas, se les exige, por ejemplo, en lo que es garantizado, garantía GES, que no haya retrasos, que no existan retrasos. Eso no ocurre en el sistema público, y menos en los no GES, donde no tenemos ni siquiera algún lineamiento sobre los tiempos de espera, esperables, digamos, y tampoco obligaciones de cumplir. Entonces, ahí tenemos un desafío importante en la rectoría, y vamos a ver las propuestas que eso es una, pasa por un cambio bien importante en cuanto a la autonomía o independencia que uno puede darle a este rol más prestador respecto del rol rector. Bueno, y lo mismo uno puede encontrarse con otros ámbitos donde también influye fuertemente el rol de rectoría o de salud pública, pensando, por ejemplo, la disminución de los indicadores de riesgo, de los factores de riesgo, donde Chile tenemos un trabajo relevante, tenemos altos índices de obesidad o de consumo, qué sé yo, de tabaco, tenemos desafíos ahí importantes, sedentarismo, para el rol de salud pública, ¿cierto?, del ministerio, que queda bien relegado y tiene poco presupuesto, al lado de este monstruo que es producir los servicios y cumplir con la demanda, ¿cierto?, de salud más curativa, más de corto plazo, más visible, en oposición, ¿cierto?, a esta inversión que es como más invisible y que da frutos en el largo plazo o en el mediano plazo, que tiene que ver con la prevención, la promoción, la información, etcétera. Además tenemos, que no sé si hay alguna duda respecto a eso, observaciones, comentarios, descargos, etcétera. No veo a nadie, así que me pueden hablar o ponerme un monito que diga, no, sí, más o menos. Nada, bueno. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Sí, lo que me llamó la atención fue la brecha de profesionales, sobre todo de enfermería, y médicos, que se vio que quizás alguna solución a disminuir esta brecha, hubiese sido con el personal que se reforzó en pandemia haberlo mantenido en el tiempo. Por ejemplo, ahí se ve, esa, sí, esta, el 2,9, y la OCDE un 8,8. Eso me llamó la atención en lo particular. Ahí, mira, hubo un cambio, hace un tiempo atrás hubo un cambio en la forma de medir a los profesionales de enfermería, porque antes se consideraban no solo a los universitarios, sino también a los no universitarios, y después se tomó una decisión de solo considerar a los universitarios, entonces se redujo incluso más nuestra tasa, que ya era menor que la de la OCDE. Y claro, efectivamente, nos ha costado poder ir a la par, digamos, de lo que otros países tienen en cuanto a camas, también por ahí, yo no lo marqué, pero también hay un déficit en camas, y a profesionales. O sea, tenemos ahí una falta como de inversión, o quizás de proyección, en cuanto a las necesidades que solo pueden ser determinadas por la entidad que organiza el sistema de salud, ¿cierto? Una universidad en particular puede tener la intención de formar médico, enfermera, etcétera, pero no tiene la visión completa. Entonces, eso pasa por una proyección, una planificación que solo la puede hacer quien tiene a cargo, digamos, la organización total del sistema, y efectivamente ahí hay un déficit importante. Esta lámina la puse también un poco como para remarcar todos estos otros aspectos que van quedando medio relegados, que tienen que ver con la planificación, ¿cierto? Con la asignación de recursos, y con la función más de salud pública del ministro, justamente. Bueno, en la rectoría también, o al nivel de rectoría también está alguien, o otra entidad, digamos, la superintendencia de salud, que se encarga de fiscalizar ciertos aspectos de la normativa del sector. En general, la superintendencia tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de las normas, no solo a nivel de los aseguradores, o NACE y SAPRE, sino también de los prestadores. Esto tiene dos intendencias, una de fondos y seguros, y otra de prestadores. O sea, tiene esos dos roles. Tiene, la superintendencia tiene, o en teoría es más autónoma en términos de que es un organismo descentralizado, con patrimonio y con personalidad jurídica propia, pero sus cargos, si bien son elegidos, o en este caso el superintendente, si bien es elegido por alta dirección pública, es un cargo de confianza, que de hecho, y eso qué significa, digamos, que el superintendente puede ser removido por el presidente o el gobierno de TUR. Y han sido muy pocos los superintendentes que han durado más de un periodo en salud, si bien algunos han pasado de un gobierno a otro, después igual son removidos, entonces en ese sentido ahí hay un, hay una relación que uno podría, una gobernanza que uno podría mejorar. ¿Por qué? Porque la superintendencia tiene que fiscalizar a los prestadores de su jefe, porque acuérdense que el Ministerio de Salud va a ser el rector, digamos, el encargado de toda la regulación en salud, pero también el proveedor tiene una relación media complicada, y que también le ocurre con FONASA, lo vamos a ver más adelante, con la superintendencia, porque la superintendencia o después FONASA tiene que exigirle cosas o fiscalizar o negociar o hacer contratos con prestadores que son parte o que están a cargo de quien me pone a mí también las reglas y quien me nombra. Entonces también hay una relación ahí un poco complicada que uno podría mejorar. Y otros aspectos importantes de tener en cuenta respecto a la gobernanza es que, si bien la superintendencia tiene el rol de supervisar a todos los prestadores, solo puede supervisar, en el caso de FONASA, que se cumplan los derechos de los beneficiarios en torno a las gestas, a las garantías explícitas en salud, y a otras normas como, por ejemplo, la ley Ricardo Soto. Pero en el caso de la ISAPRE puede fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa. O sea, ahí hay un desbalance que uno quisiera también mejorar. Y en cuanto a los prestadores, si bien hay una acreditación y certificación inicial para todos, ¿cierto? Prestadores individuales o o institucionales, la verdad es que esa certificación, si bien en el tiempo se debe mantener, no hay nuevo una fiscalización o una o una evaluación de calidad, ¿cierto? Con indicadores de desempeño, solo es una certificación inicial, que yo pido que se cumpla los requisitos en el tiempo que dieron objeto, digamos, a poder darle esa acreditación o certificación. Pero no existe una evaluación de desempeño posterior. Esto podría ser útil no solo para las personas, obviamente también para quienes le compran los servicios a los prestadores, pero no existen esos indicadores de desempeño. Y como les decía antes, difícil que existan también porque el ministerio tiene esta complejidad, digamos, esta dificultad en evaluarse a sí mismo por el hecho de ser el dueño de de los prestadores. Entonces, como como resumen en general, el rol de la gobernanza, este rol, ¿cierto? Esta dualidad en el ministerio de ser el rector, pero además tener un rol prestador, impide una adecuada rendición de cuentas, una existencia de balance y contrapeso, porque está cumpliendo dos roles. Uno buscaría que ojalá sea la entidad rectora para todos, que el trato sea igual para todos, pero eso no ocurre dado que tiene una misma entidad a cargo de dos funciones que debieran estar separadas. O al menos así es como lo lo recomiendan, ¿cierto? Las instituciones o el organismo internacional. Y en el caso de la superintendente, superintendencia de salud, tienes múltiples atribuciones porque tiene que fiscalizar a los a la aseguradora, FONAS y SAPE, pero también a los prestadores. Sin embargo, uno cuenta con todas las atribuciones para hacer cumplir aquello. Por ejemplo, en el caso de FONASA, no puede hacer nada cuando a las personas no se le cumplen garantías que no sean GES. Ahí también hay un ámbito donde uno buscaría mejorar las reglas. Todo esto, pero hoy recordemos del rol inicial de que ojalá esta regla, la gobernanza, ¿cierto? Esté en función de que se cumpla con el objetivo de el sistema de salud, que es justamente la cobertura universal. No sé si hay dudas, si no me gustaría pasar a la segunda función, digamos, a revisar la gobernanza, la segunda función del sistema de salud, de la función de financiamiento. Todo agotado el viernes de la tarde. Bueno, si se les ocurre algo, incluso lo pueden ahí escribir por el chat o interrumpirnos. En el caso de la gobernanza, la función de financiamiento, donde tenemos a FONASA, el AISAPRE, la verdad es que estos dos componentes justamente son bien distintos, ¿cierto? Hay un asegurador público que tiene ciertas reglas donde todas las personas pueden ingresar, donde todas las personas solo con el 7% ingresa a su familia, a sus cargas, o incluso si no tienen recursos pueden atenderse gratuitamente. Pero en el mundo privado, en el mundo de la AISAPRE, y las reglas son un poco insuficientes para efectos de cumplir con el objetivo del sistema de salud y en general tenemos problemas bien visibles. En el caso de la AISAPRE, las personas han ido a la corte crecientemente a raíz de que encuentran que este sistema no está cumpliendo con sus expectativas, ¿cierto? En cuanto a las alzas de precio, en cuanto a los costos, en cuanto a distintas razones, a la forma de cobro, y en el caso de FONASA tenemos las famosas, ¿cierto? Listas de espera que no paran de crecer, aquí esto y aquí solo grafiqué la información de la número de consultas de especialidad en espera, ¿cierto? Que uno ve que hoy día ya están cerca de los dos millones y medio, estas son solo consultas sin la cirugía, por lo tanto es importante también ahí buscar, ¿cierto? Cuáles son los factores que están haciendo que esas listas de espera no puedan reducirse y ahí podemos tener una discusión grande porque ustedes obviamente también, me imagino, tienen su propia visión. En el caso de FONASA, y aquí me voy a dedicar solo a la gobernanza, uno podría meterse en miles de otros temas, pero estamos mirando un poco las reglas de cada uno de estos niveles para ver justamente cómo podríamos mejorar modificando ese marco, ¿cierto? En el que nos movemos los actores del sistema de salud. FONASA también es una entidad en teoría con personalidad jurídica y patrimonio propio, su servicio público, pero que está súper vigilado por el ministerio y debe someterse a sus políticas. Y aquí viene, creo yo, lo que yo les mencionaba, que también afecta a la superintendencia y también afecta después a los prestadores, es que quien está a cargo de FONASA es solo una persona, no hay una un un directorio o una gobernanza más colegiada, si esto es una única persona, entonces es muy riesgoso, ¿cierto? Tener a una sola persona a cargo, que además es un cargo de confianza, por lo tanto esa persona a quien responde, responde a quien lo pone ahí. De hecho, tanto así, que en teoría debiese elegirse por el sistema de alta dirección pública, al menos, si bien se puede remover en cualquier momento, es un cargo que debe pasar por alta dirección pública, sin embargo, todos los gobiernos, ¿cierto? Lo han excluido, porque la ley permite a doce cargos, los define cada gobierno, la orden que asume, ¿cierto? Su mandato define doce cargos de todos los muchos que están, digamos, sujetos a la alta dirección pública, y siempre FONASA ha sido uno de ellos, así de importante es. Por lo tanto, uno quisiera que un cargo así importante, que una institución así importante, el ochenta por ciento de la población está, adscrita FONASA, pueda ser una institución, ¿cierto? Que funcione con mirada de largo plazo, que tenga el foco en los usuarios, que se preocupe de garantizar a la, a su, a su afiliado la entrega del plan de salud. Sin embargo, FONASA, no tiene, o sea, de partida, digamos, le responde a quien lo pone ahí, al gobierno de turno, y además hay muchas funciones que no, o muchas atribuciones, ¿cierto? Donde no tiene la posibilidad de hacer, o de cumplir un rol de asegurador, ¿cierto? Pensando que su rol de asegurador es justamente garantizarle a la persona la entrega de los servicios comprometidos. Ahí tenemos, por ejemplo, que FONASA está obligado a financiar los hospitales, esto en términos de, de la infraestructura y de varios otros aspectos, pero independiente de que ese hospital esté realmente cumpliendo o no con la producción que se comprometió, o sea, hay un rol ahí de financiar sí o sí, tanto obviamente eso obstaculiza que podrían haber sido mejor invertido en otros lugares, en, en, digamos, restarlos de un lado y moverlos a otro, o buscar una solución cuando a una persona no se le cumplen sus derechos, sino que está obligado, ¿cierto? A mantener un financiamiento con, con, con la red pública sí o sí. Estoy diciendo que eso pueda, tenga necesariamente que cambiar, sino que lo importante es que FONASA esté obligado, ¿cierto? A comprar los servicios que la población de ese, de ese lugar necesite, y sobre todo, a que eso esté contrapesado en un convenio de desempeño con exigencias que puedan ser realmente exigibles por los dos lados, porque uno podría decir, bueno, si FONASA le damos todas las, no sé, atribuciones para que le exigiera duramente, o, o administrar los recursos para pagar a los, a los hospitales, y dice, bueno, pero los hospitales tampoco tienen las atribuciones, efectivamente, es un tema que, que podemos discutir también en la parte que tiene que ver con el nivel de prestación. Pero lo que, lo que quiero transmitirles es que en el fondo no se encuentra con que si bien FONASA en teoría es el financiador de las prestaciones de sus usuarios, la verdad es que no cuenta con las herramientas suficientes para hacerlo, y tampoco tiene una gobernanza, un, perdón, un gobierno corporativo que responda, ¿cierto? A las personas. El director de, o directora de FONASA no sale de su cargo cuando hay listas de espera, o cuando a las personas no se le cumple sus derechos, sino que sale de su cargo cuando pierde la confianza del presidente. Eh, que, que, que es algo bien, bien, eh, distinto a lo que uno esperaría de un, una entidad técnica, digamos, aseguradora. Eh, al menos, y esto, y esto, obviamente, ahí podemos tener visiones distintas, pero al menos lo que, los análisis que a mí me ha tocado participar, y la forma de, de, de analizarlo, eh, es justamente buscar que FONASA pueda tener las herramientas para responder, ¿cierto? Estoy diciendo que todo esto tenga que cambiar de un día para otro y tenga que ser completamente distinto, y ni privatizar FONASA, ni mucho menos, sino que al menos independizarlo, ¿cierto? De lo que son las decisiones más de corto plazo y más políticas que, que son propias de los gobiernos. Eso está bien, el punto es si uno, eh, considera que debiera, que, 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 digamos, tareas como son el aseguramiento y la prestación de servicios tienen que subirse a ese carro, ¿cierto? De, de, de cuatro años. Eh, bueno, en atención primaria no tiene ningún rol, ¿cierto? No, no define el per cápita, eso, eso lo define el ministerio, tampoco lo fiscaliza, eh, lo fiscaliza el ministerio, eh, el presupuesto tampoco lo aprueba, eso lo hace en general el ministerio con Hacienda, esa FONASA propone, pero, pero todo lo que tiene que ver con, con la atención primaria, en realidad, eh, FONASA no tiene nada que decir, salvo poder inscribir a algunas personas, eh, en, en el grupo de FONASA, eh, y en ese sentido también, si uno espera, espera que FONASA sea quien responde por entregarle a la persona su plan de salud, por cuidar su salud, por entregarle una atención coordinada, etcétera, eh, es complejo si no tiene como, eh, exigirle ni coordinar, digamos, la, 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 la entrega a los servicios de salud, eh, a las personas partiendo por donde entran al sistema, ¿cierto? Que es la atención primaria. Entonces, en resumen un poco, eh, el, el, la queja en general respecto del análisis de FONASA y su gobernanza es quien no cumple con ser un asegurador. Si bien en teoría es un asegurador, no tienen los instrumentos ni el mandato para ser un, un asegurador. Y por tanto, dado la forma en que se elige, eh, su gobierno corporativo, y y dado, dado su estructura organizacional, ¿cierto? Donde depende de una sola persona, es bien vulnerable a los cambios políticos, ¿cierto? Y, y, y en general a que hay ineficiencias, no necesariamente desde el punto de vista de FONASA mismo, sino de la prestación de su servicio. Eh. Esto con FONASA, no sé si hay dudas antes de pasar, eh, a revisar también el tema ISAPRE. Sí. Hola, a mí me gustaría, eh, en realidad preguntarte como tú tienes, has tenido cargos que son un poco más quizás como de asesoramiento al, al, a la presidencia, y qué sé yo. Eh, a mí me llama mucho la atención porque parece que fue algo tan de sentido como un cierto, el tema de, de la necesidad de despolitizar este tema de, de que los cargos que son como clave dentro de la salud sean de, dependan de personas preparadas, digamos, técnicamente, y que no esté supeditado a la voluntad del político de turno. Y yo no sé si eso en realidad se conversa, se dice, porque a mí me llama muchísimo la atención, porque yo trabajo en un hospital de, 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 como de alta complejidad, pero sí es muy real que los gobiernos en el fondo, o en realidad como los, los pasos de los, de los directores son absolutamente políticos, no tienen un tema técnico, y nosotros cambiamos de director cada un año, un año y medio, porque pasan cosas, qué sé yo, y se remueven y le cuestan los puestos, digamos, a las personas que son claves, y eso finalmente desgasta a la gente que trabaja en estos lugares, y además, el único perjudicado finalmente es el paciente, el paciente, porque el que viene llegando quiere borrar con el codo lo que hizo el que viene, que quedó detrás. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención, que a pesar de que parece que fuese tan evidente, no hay algo al respecto, o sí hay algo al respecto, que vamos a caminar en algún minuto, vamos, esto en verdad va a cambiar, a alguien se le va a ocurrir decir, oye, ya basta con esto, y lo vamos a hacer de una forma diferente. Comparto tu frustración, lo primero que te puedo decir. Efectivamente, hay proyectos de ley para casi todos los otros problemas de salud, como el cambio de FONASA, las ISAPRE, no sé, incluso para crear instituciones distintas dentro del ministerio, pero esto no ha podido ser modificado. Se intentó hacer en la reforma del auge, digamos, esta idea de separar un poco la administración de los hospitales, subsecretaría de redes, o previamente, creo que fue un acuerdo exacto del año, y separar salud pública para separarlo un poco de lo que es el ministerio, pero al final igual está en manos del ministerio, igual está en manos del gobierno de TUM. No, es un tema muy difícil de enfrentar políticamente. Nadie, ningún gobierno está dispuesto a dar esa, esa discusión política de enfrentar a toda la red de funcionarios, además que eso es poderoso, la red de funcionarios, porque si te hacen un paro de todo el sistema de salud que atiende al 80% de la población, evidentemente tiemblan todos, entonces es muy difícil poder hacer ese cambio, porque ese cambio no solo pasa por sacárselo al ministerio y entregárselo a una cantidad pública, no sé, alguno tipo banco central, tipo empresa pública, da lo mismo, lo que sea, es una institución distinta al ministerio, digamos, cuya gobernanza ojalá es distinta, no sé, donde los cargos tengan que durar más que cuatro años, y se cambien las personas, no sé, con aprobación de qué es ello, el Senado, ya no sé, ahí hay montones de formas, pero el problema ahí es que no solo se necesita que eso cambie, es que también las atribuciones y las exigencias y las leyes que rigen a todo lo que es la prestación debe modificarse, y ahí hay una posición importante, sobre todo a nivel funcionario. Entonces, esa es una complejidad que ningún gobierno ha querido enfrentar, y no sé si alguien va a ser capaz, yo estoy participando ahora de una comisión, una de las montones de comisiones que han habido, donde estamos volviendo a discutir este y otros aspectos, porque en fondo lo que se nos solicitó es desarrollar y pensar y proponer medidas para mejorar el sistema de salud. Esto siempre está en la palestra, como tú lo dices, siempre es un tema que donde más menos se concita apoyo, no sustancial, no de todos los sectores, pero un apoyo bastante transversal, niveles como más centrales quizás, pero llevarlo a la ejecución es muy difícil, porque tiene un costo político y esa es la verdad que es muy alto. Ahora, no es que nunca vaya a pasar y no es que haya que hacer una gran reforma, también hay cosas sutiles que se pueden ir haciendo, como por ejemplo, exigirle más rendición de cuenta a los propios directores de hospitales a cambio de, qué sé yo, más atribuciones, o modificar el que se puedan, porque no es tanto la elección de los directores en general, uno puede pensar que quienes llegan de directores de hospitales, de servicios de subdirector, etcétera, son personas preparadas, porque también hay una exigencia mínima que pasa por el sistema de alta dirección pública, el punto es que los pueden sacar cuando, entonces, uno podría trabajar también desde ese ámbito, el hecho de decirle, bueno, yo no te voy a sacar cuando sea, sino que cuando haya un mal desempeño, evaluado por, quizás los mismos usuarios, no lo sé, ahí hay que meter formas más creativas, que no sean como este cambio tan radical, a cambio de, por ejemplo, más atribución, a cambio de que tú puedas definir, qué sé yo, tu personal, o qué sé yo, un bono para salario, no lo sé, si es que cumples, por ejemplo, con usar el 100% de los pagueyones y no el 50%, cosas, hay montones de formas de ir haciéndolo gradualmente, pero siempre nos pasa que estamos como pensando en el corto plazo, y por eso es que es tan importante que el ministerio pueda cumplir su rol rector a cabalidad, hoy día se pierde eso, se pierde todo este desarrollo de política, de pensar, de estar en esa mirada, se pierde porque estamos siempre sobre exigidos por cumplir con los plazos, que la lista te espera, que la prohibición, que el problema acá, que la, bueno, la pandemia obviamente, pero eso no pasa todo el tiempo, que nos quitó mucho tiempo, de hecho algo de eso había pensado en teoría, yo entré al gobierno mucho más tarde, pero teoría había ideas de hacer este tipo de reformas y llevar a la pandemia, entonces eso impidió todo tipo de avances en ningún ámbito. De hecho estaba también en el programa de gobierno del actual gobierno, el hacer una reforma a toda la red prestadora, convertirla en un sistema nacional de salud, separado al ministerio, pero también quedó ahí, digamos. Habemos varios como esperando, digamos, que eso ojalá se cumpliera y llegara a la realidad, pero mira, al menos está apareciendo como tema, antes ni siquiera aparecía, ahora al menos están los programas de gobierno, yo alguna luz pequeña veo, y en las discusiones siempre vuelve a estar y cada vez con más fuerza. Hay propuestas más concretas desarrolladas, yo participé en una de ellas, antes no había ni siquiera propuestas, o había muy pocas, o estaban como ahí perdidas, pero es difícil. Lamentablemente es algo muy complejo. Bueno, y y hay otro aspecto que también es muy complejo, y es que sabemos que la regulación de la ISAPE tampoco es la adecuada para un sistema de salud que cumpla con las condiciones que uno busca, ¿cierto? Donde las personas puedan, no sean rechazadas, donde no exista esto de la preexistencia, donde yo no pague, no reciba salud según mi capacidad de pago, etcétera. Todo eso hoy día no ocurre. El sistema de ISAPE privado tiene diez mil planes, o bueno hoy día en comercialización casi dos mil, ¿quién puede elegir entre dos mil planes? O en cada mil, aunque fueran quinientos, ¿cierto? La idea es avanzar y en general las propuestas aquí han sido bien transversales, si es que, como no podemos hacer desaparecer tampoco la ISAPE un día para otro, a algunos les gustaría, digamos, a otros nos gustaría regularla más, para que realmente ofrezcan y cumplan con lo que el sistema de salud les está pidiendo, perdón, no pague mi celular. Eso requeriría hacer varios cambios, por ejemplo, que no puedan rechazar a ninguna persona, ¿cierto? Por preexistencia. Por ejemplo, que ofrezcan un plan de salud similar, si uno pueda comparar. Por ejemplo, que exista alguna forma de que yo evite que la ISAPE quedarse con las personas más sanitas, ¿no? ¿Cómo hacer toda esa regulación? Todo eso existe, se ha hecho en otros países muchísimas veces y tenemos montones de proyectos de ley que van en esa línea, pero también nos ha costado sacarlos adelante. Obviamente esto también tiene una razón atrás, distintas visiones políticas, pero en esto se ha visto más luz que al menos en el tema de prestadores, porque hay proyectos de ley, estos han avanzado, de hecho ahora, la crisis de los fallos, digamos, del tribunal también ha generado que se revivan esos proyectos de ley, pero esos proyectos de ley están medio estancados, ahora entraron hoy día, de hecho recién, a las doce, a la una de la tarde entraron indicaciones del gobierno para su propio proyecto de ley sobre ISAPE, más bien era para el tema de los fallos, pero se está entrando una discusión que va a permitir hacer probablemente algunos de los cambios necesarios. Hay otras veces que pasan años de años, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet II, se armó una comisión apenas empezó el gobierno porque había una promesa de hacer esta regulación, y se armó una comisión el primer año del gobierno, que entregó un informe donde nunca se pudo llevar a cabo como proyecto de ley, porque había, era tal la diferencia de visión incluso dentro del propio gobierno, que ni siquiera se pudo llegar a convertir en proyecto de ley, y ahí pasaron los cuatro años sin nada, sin discusión del tema. Luego se retomó, bueno, pandemia de por medio, y ahora por razones, por malas razones, digamos, porque está en apuro del sistema, se volvió a retomar la discusión, pero en el fondo al menos eso se mueve. Bueno, para ir avanzando, porque ya estamos en la hora, en el caso aquí, bueno, voy a pasarlo rápido, porque la gobernanza, la función de prestación, ya la discutimos, digamos, aquí pasa exactamente lo mismo, ustedes lo conocen mejor que yo, los directores de servicios, los directores de hospitales, incluso los directores de salud municipal, son elegidos, son cargos de confianza. Algunos pasan por ADP, los directores de servicios de salud, los directores de hospitales pasan por la alta dirección pública, en los municipios ni siquiera. Esto lo pone el alcalde de turno, de hecho, las grandes decisiones en general las toman las direcciones de salud, ni siquiera los propios centros de salud primarios, lo mismo le pasa a los hospitales, la dotación, ¿cierto? La producción lo define centralmente en el servicio de salud, y los hospitales a veces se quedan sin poder decir mucho, con un presupuesto acotado, que la línea 29, que el subtítulo 30, que no puedo traspasar recursos de uno al otro. Entonces, hay hartas restricciones también para el uso de los recursos, porque también ha sido difícil exigir más. Entonces, al final te vas entrando una rueda, creo yo, muy negativa, porque dicen, no, es que no lo hacen bien, entonces le quito atribuciones, y le soy responsable por lo que ocurre en mi servicio, digamos, o en mi hospital, si no puedo hacer nada, y encima, en realidad, al final del día voy a salir igual al cabo cuatro años máximo, y sé que alguna embarrada, trato de hacer lo menos posible, en términos al menos de dejar embarradas políticas para mantenerme, pero no hay una mirada de planificación de mayores plazos, de pensar en cómo mejorar, qué sé yo, el hospital, atención al paciente, indicadores de desempeño tarde, mal y nunca, lo más los que son obligatorios, de medir satisfacción usuaria, o sea, ahí hay un desafío importante, y la gran propuesta gran ahí, tiene que ver con justamente separar este rol rector del rol prestador. Ahí yo les ponía este gráfico, que refleja súper claramente, y no lo tengo posterior a esa fecha, pero de andar por ahí en los números, en cómo cambia la proporción, ¿cierto?, de directivos que cambia cuando cambia el gobierno. Durante los años de un gobierno más o menos similar, cambia un veinte por ciento anual, veintisiete, veintidós, once, ocho, pero cuando hay cambio de signo político, esto genera un pic. Ochenta por ciento, ocho, nueve de cada diez directivos sale cuando hay cambio de gobierno. ¿Qué termina pasando? Bueno, nadie le exige mucho más, ¿cierto?, y por millones de otras razones, terminamos como produciendo menos de lo que quisiéramos, y ya está aquí uno de su propia región, para que, para que fuese más simpático, indicadores de productividad, o en este caso de habilitación y de uso de los pabellones. Estos, este es un estudio que hicimos en, en el, en el Ipsos donde yo trabajo, respecto a indicadores de habilitación y de uso de pabellones durante el tiempo. Entonces, uno puede ver la línea azul, de más arriba, me está mostrando la proporción de horas de pabellones que tiene el equipamiento suficiente para funcionar. Entonces, ninguna pasa el noventa por ciento. Después miramos la proporción de horas de pabellones que cuenta con el equipamiento, pero también el personal para poder operar. Ahí estamos más en menos en el ochenta por ciento. Y en la pandemia, obviamente, esos indicadores disminuyeron y, y uno tendría que sacarlos del, del espectro, ¿cierto?, del veinte y veintiuno. Pero cuando nos vamos al uso, fíjense la, el amarillo, la línea amarilla, no sé qué color van ustedes, la tercera línea, eh, es la proporción de horas de pabellón que se usan sobre las horas habilitadas, que se crea sobre las horas totales. O sea, de las horas que cuentan con personal y equipamiento para realizar cirugías mayores, no son cirugías mayores, se usan, eh, bueno, un pique en el año dicio, dos mil dieciocho, eh, ochenta por ciento, pero luego, los años siguientes, no hemos podido recuperar ni siquiera la productividad pre-pandemia. Estamos en niveles de cincuenta y tres por ciento, cincuenta y seis, cuarenta y ocho. Eh, estos son datos preliminares porque les agregamos el veinte veintidós que salió, que los entregaron hace poco. Y si me olvido de las habilitadas y lo hago sobre las totales, en general los otros países miden sobre horas totales, no sobre horas habilitadas, ¿cierto?, la línea verde. Es decir, qué proporción del tiempo de los pabellones estoy usando, realizando cirugías mayores. Y ahí llego en el año veintidós a que, del total de horas, independiente de que tengan personal o no, o o equipamiento, un cuarenta y dos por ciento, cuatro de diez, digamos, de las horas de pabellón de cirugía mayor, se usa. Ahí hay un desafío importante, y y en el fondo yo aquí, un poco, vuelvo a mi lámina uno, ya no es un tema de recursos, ¿cierto? De hecho, yo podría ver que tengo el noventa por ciento, o el ochenta por ciento habilitado. ¿Qué pasa con esa esa brecha, digamos, donde no estoy operando, no estoy haciendo la cirugía que se requiere? Hay mil razones que lo pueden explicar, que no tienen que ver solo con mala gestión. Obviamente, siempre ocurren imprevistos, de hecho, hay tasas de suspensión inevitable, pero hay otra parte que sí responde importantemente a la forma en que el sistema se organiza, ¿cierto? A lo que me exigen, a lo que no me permiten hacer. Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, un poco yo quería hacer énfasis en eso. Aquí están los montones de reformas que se han propuesto en los años, o sea, tenemos aquí las oficiales, que son no solo propuestas de comisiones, sino también proyectos de ley. Otras que han sido hechas por otros espacios, gremiales, académicos, que también han hablado de este tema y hay bastante coincidencia en algunos ámbitos, por ejemplo, que tiene que ver con los hospitales. Las dos más, las últimas, digamos, que se conocen, son una de Marco Vergara, que se basa con la ex ministra Yarsa, que se basa en su trabajo de 2014-2015, Marco Vergara, lo deben conocer al doctor, hace tiempo que él viene abogando por sacarle al ministerio los servicios y los hospitales para dejarlo en mano una entidad pública independiente, con mayores atribuciones, donde los directores se han evaluado por su desempeño, pero a su vez cuenten con los recursos para administrarse todo su personal, su compra, su mantención, su inversión, que también es un trabajo que se retomó y se llegó a conclusiones similares el año 2017 en el Centro de Estudios Públicos con la Escuela de Salud Pública de la Chile, donde me tocó participar, y ahí, es verdad, las recetas son siempre las mismas, otorgarles mayores atribuciones y una gobernanza, un gobierno corporativo, con una mirada más técnica y de mayor plazo que los cuatro años. En el caso del financiamiento, estas láminas se las dejo, ustedes las pueden revisar en detalle, pero solo para resaltar los temas importantes, efectivamente el consenso en que tiene que haber un plan único de salud, o al menos un plan más amplio que sea obligación, ofrecerlo por todas las aseguradoras incluso, incluyendo a FONASA, donde las personas no se posean rechazadas y eso requiere cambiar el método de financiamiento, quizás subsidios, ahí se nos complica la cosa porque también hay un problema político, y donde hay harto, harto y mucho más consenso que todas las cosas que le he dicho, es en esto de sacar el esquema de licencias médicas del seguro de salud, administrarlo aparte, porque ha sido todo un tema, cierto, del gasto de licencias médicas y los problemas que se generan también en el sector salud, pero en general, digo, porque se roban cada vez más comillas de la plata para dar los servicios de salud, de los que uno paga para FONASA o ISAPRE, cierto, el 7% o más, parte importante de ese 7% se está yendo a pagar licencia y no a usarlo para dar las prestaciones de salud, entonces se ha propuesto separar estos recursos para también poder darles un tratamiento distinto y si efectivamente el gasto que está en licencias médicas está creciendo tanto, bueno, qué muere una solución, ya no ha habido montones de propuestas ahí, pero eso da para todo una clase distinta. Y para FONASA, lo bueno es que también ha habido propuestas, esto no había aparecido hasta el año dos mil diecinueve, veinte, bueno, ahí sí nos pilló la pandemia, ahí sí podemos decir que nos pilló la pandemia, porque nunca se había propuesto antes reformarse la gobernanza de FONASA, darle mayores atribuciones, darle mayor independencia, reconociendo que en realidad no estaba cumpliendo con su rol de asegurador público, ojalá le pudiera asegurar a todas las personas no solo que le va a entregar la GES, sino también los no GES en un tiempo razonable, esto para que estas dos millones de listas de espera puedan realmente tener una contraparte en exigencia. Y ahí yo diría que además de estar estas propuestas, hubo un proyecto de ley, eso es una buena noticia, eso es un avance que no había habido desde antes, y que ahora se puede retomar también la discusión de salud. Así que los dejo hasta ahí nomás, porque ya me pasé más que, yo creo, del tiempo esperado. Les comparto ahí la lámina con el resumen y dejo abierto la palabra por si alguien quiere hacer algún tipo de comentario o votación. Carolina, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Desafío de gobernanza. Carolina, yo... Si quieres, comparte mi... Ah, perdón. La presentación, sí, si lo agradeceríamos, si podemos, si nos puede, a través del chat, compartirle para ellos la presentación. Perfecto, dame un segundo. Y, bueno, si quieres también le puedes compartir mi correo, yo no tengo ningún problema, si alguien necesita más información de las propuestas o de lo que sea. Encantada, digamos, de... de compartir la información. Un segundo. ¿O te la puedo mandar a ti después? Sí, me lo envía y yo la comparto con ellos, Carolina, para que no... Carolina, bueno, una, una solamente, una pregunta con respecto al, el tema del endeudamiento hospitalario ha sido un tema muy fuerte en los últimos, bueno, lo ha sido siempre, ¿verdad? Pero hay una, una situación muy particular que se ocurrió en los años dos mil diecinueve, dos mil veintidós, en tiempos de pandemia, en donde el, una de las, de las políticas que se implementaron para enfrentar la pandemia fue la integración del sistema de salud público y privado, y llama la atención porque precisamente en esos años, cuando ocurrió la integración del sistema de salud público-privado, el nivel de endeudamiento del sector público tendió a cero, es decir, que con las transferencias presupuestarias se lograron cubrir lo, lo, la, la demanda que había. Es verdad que hubo mucho más transferencias en ese, en ese, en ese momento para enfrentar la pandemia, pero ¿cree usted que tuvo que ver algo la política o de implementar, de integración entre el sistema de salud público y privado? Mira, es, yo a ver, para ser objetiva, es difícil evaluar porque eran tiempos complejos, ahí les compartí la presentación, eran tiempos complejos en cuanto a que son anormales, un fondo, acuérdate también, extra de diez mil millones, no me acuerdo cuánto fue para la pandemia, que también distorsionó, entre comillas, lo, lo, como el funcionamiento normal, eh, y existe, por otra parte también, una discusión incluso hoy día respecto a las deudas que tiene Fonasa, por ejemplo, con prestadores privados, eh, si es que efectivamente son deudas que vienen de antes o no, hay una discusión entre el gobierno actual y el gobierno anterior, entonces yo no, yo no te, es difícil decir si es que, si es que efectivamente tiene que ver o no con que la pandemia fue un caso excepcional, ahora yo respecto a la integración por el tema deudas, digamos, con los prestadores públicos, eh, pero lo que yo sí creo que, que es valorable es esa capacidad de organización y de colaboración público-privada, de hecho eso dio pie a que hoy día se tengan convenios, eh, previos, licitaciones previas con prestadores privados, incluso pudimos cambiar durante la pandemia la forma de pago de los prestadores públicos, pasando a GRD, eh, para, para conseguir mejores, eh, mejores, eh, condiciones. ¿En qué sentido? Si yo puedo hacer una alianza donde antes yo le compro servicio a un prestador privado o público por un precio determinado antes, licitado, yo le puedo después exigir de vuelta, decirle ya, yo te compré este del precio, y no comprar a última hora, eh, con un precio mucho más alto, lo que hay, en este sentido yo creo que la coordinación y la buena planificación son buenas, y si el problema acá es que nosotros no tenemos, nuestra gobernanza no está tensada como una planificación de muy largo plazo, si por eso es que al final, eh, no sé, pues de repente se dejan incluso ciertas licitaciones hechas o las mismas concesiones que siempre son tan polémicas, eh, y después se paran, porque llega otra persona, como lo comentaba Carolina, y quiere cambiar lo que se hizo antes por diversas razones, entonces esa como planificación de largo plazo es la que uno sabe menos, y si bien es difícil pedírsela al propio ministerio, porque es una entidad netamente política, que evidentemente va a depender el ministro del gobierno de turno, sí, yo creo, se le puede exigir a los encargados de entregar el plan de salud, eso ya es mucho más técnico, al prestador, al asegurador, eh, yo creo que ahí sí hay espacios para ganar un poco de más mirada de Estado, más mirada de largo plazo, eh, y despolitizarlo en parte, y hay pasos, yo, yo no puedo ahora destinar más tiempo a las distintas opciones que hay, de reformar, cierto, las gobernanzas de los propios hospitales, involucrar a las personas, la rendición de cuentas, las atribuciones, ahí hay un continuo de opciones, eh, pero lo veo más complejo a nivel del propio ministerio, porque al final, eh, claro, esa, 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 digamos, colaboración público-privada fue coordinada por el ministerio con un decreto de pandemia de alerta sanitaria que le permitió disponer de todos los recursos y obligarlo, eh, algunos salieron enojados, otros no, en un contexto normal sin pandemia, había que buscar, yo creo, otras herramientas para, para fomentar esa colaboración público-privada. Bien. Gracias, Carolina. Pareciera, ¿no hay preguntas? ¿No? Carolina, le agradezco en nombre del Magister de Gestión del Sistema de Salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, su colaboración, haber compartido su tiempo para poder, eh, conversar, ¿verdad? Son temas que, que, que plantean, eh, un desafío importante, sobre todo para profesionales que están en un Magister en gestión y que, precisamente, deberían estar pensando, ¿verdad? En cómo, eh, eh, apoyar un poco o enfrentar estos, estos desafíos en, en el largo plazo. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, gracias, Sandra, muchas gracias, qué bueno haber podido conversar, eh, digamos, o al menos compartir con ustedes, eh, así que, como les digo, te quedo a disposición, te dejo mi mail, ahí está la presentación y cualquier cosa, eh, bienvenido, ojalá algunos se interesen estos temas más adelante y puedan después estar ahí pensando en su trabajo, cómo hacer estos cambios de realidad. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carolina. Muchas gracias. Que esté muy bien, buen fin de semana. Chau, chau. Igualmente. Muy interesante el tema, gracias. Chau, Sandra. Gracias, Carolina. Chau. Adiós.